Hola, muy buenas. Mi nombre es Johan Camilo Estacio Marquinez y soy intérprete de Marimba del municipio de Tumaco y el Pacífico Sur colombiano. Yo más de ocho años en lo que es mi trayectoria musical, donde he venido aprendiendo y conservando el principio y el conocimiento de los saberes ancestrales. En este momento me encuentro aquí con la Marimba. La Marimba generalmente la tocan dos personas, que es uno el que lleva el Bordeaux y el otro el Tiple. En otra parte se le puede llamar requino. Voy a explicarles una base de lo que es el bambuco viejo, que es el ritmo madre del Pacífico Sur colombiano. Como pueden escuchar, este es un bordón tradicional del municipio de Tumaco, en lo cual con este bordón se puede cantar o gritar, como le llamamos acá, muchos pregones, se pueden tirar muchos gritos, por medio de gloseo, pueden ser fraseos y chureo. Música Música En esta zona, de la parte de arriba de la Marimba, voy a llamar la Marimba, voy a llamar la que es el Tiple. El Tiple es el que lleva como la armonía de lo que va a decir la voz. después del bordeón que empieza el bordeón de entrar el tipo es pam 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 es la forma tradicional como entramos acá en su mano para que un cantor pueda tirar un grito el marimbero que está interpretando la marimba tiene que bondear la marimba y después que con de la marimba ahora si se quede en la base como para que el que vaya a tirar el pregón lo tiro con fuerza a continuación voy a dar una pequeña animación como se entra en la marimba tradicionalmente en un bambu y como se pega un grito y 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 Gracias por ver el video.